Pero hay dos cosas en las que seguimos insistiendo siempre de la mano de los sindicatos. Por un lado está la utilización del hipoclorito, que es un desinfectante que se encuentra dentro de nuestras instalaciones deportivas municipales. Somos conscientes que está en un formato que es muy difícil de utilizar fuera de las instalaciones y por ello también hemos trasladado la información al Gobierno de que estas empresas, las que suministran el hipoclorito, también se encargan de hacerlo en formatos más pequeños e incluso desarrollar la mezcla para según qué cosas quieras desinfectar. Con lo cual espero que el Gobierno más pronto que tarde se ponga a ello y utilicemos también ese recurso que tenemos en nuestras instalaciones deportivas. Y en segundo lugar la utilización de nuestros sanitarios. Los sanitarios que se encuentran en nuestras instalaciones deportivas municipales que no han dudado desde el primer momento en ponerse a disposición de este ayuntamiento para echar una mano. Sabemos que algunos de ellos ya han sido llevados a colaborar junto con el SAMU social pero también que otros muchos están esperando a ser ubicados en IFEMA para poder echar una mano. Sabemos que necesitamos todas esas manos, que toda ayuda es poca y por eso estoy convencida de que el Gobierno más pronto que tarde hará uso de esos recursos y pronto nuestros sanitarios también podrán estar ayudando a que todos salgamos de esta lo antes posible. Por último, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestro trabajo, por vuestras llamadas, por vuestras propuestas y recordaros que estamos a vuestra disposición. Mucho ánimo, ya queda menos y no te olvides de quedarte en casa.